... Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin... ...hoy es miércoles y este es el estado en el que se encuentra... ...la ermita del Calvario, vamos a hablar con los responsables... ...en esta ermita después de los desperfectos... ...que se encontraron en el pasado mes... ...tanto la Junta de la Asociación de Cofravías... ...como también por parte del Obispado que vamos a hablar... ...con Rami que los tenemos a los dos aquí... ...mándarle, bueno, tú eres la encargada de tener la llave... ...cuéntanos un poco cómo os encontráis este tema. Bueno, pues nos lo encontramos así ahora unas tres semanas... ...siempre subimos muy a menudo a dar una vuelta... ...para ver cómo va todo... ...pero ese día vino el presidente de la asociación... ...a abrir para medir la puerta y todo eso... ...y fue cuando se encontró que el techo de este cuarto... ...se había caído, hace tres semanas... ...y entonces ya pues se empezaron a tomar medidas, claro está. Además nos estabas contando hace unos momentos... ...cuando hemos abierto que se ha caído de esa sala también... ...o otro trozo de techo. Sí, porque el domingo fue cuando ya se terminó de sacar todo... ...y fue cuando... ...vamos, no había nada y ahora ha sido cuando ya hemos visto... ...que se ha caído parte del otro. Y tuviste que tomar medidas rápidas, ¿no? ...las imágenes que había aquí peligraban. Sí, sí, claro. Todo lo tuvimos que sacar porque... ...también es un riesgo, ¿no? ...de que todo se pueda estropear y eso. ¿Qué hicisteis con las imágenes y qué imágenes había aquí? Bueno, pues las imágenes se han llevado todas al convento de la madre María Luisa... ...y aquí estaba un crucificado, un Cristo yacente, una dolorosa y una milagrosa. También había una Virgen de Fátima, más pequeña... ...y todo está en el convento, en la capilla de la madre María Luisa. Las perspectivas para esta Semana Santa es que la ermita no se podrá abrir. Pues tendríamos que correr mucho para poder abrir y es una pena, la verdad. Rami, vosotros desde el punto de vista de la Iglesia, ya que el edificio es propiedad del Obispado... ...¿cómo recibisteis la noticia? Pues a mí me llamó Víctor, su sobrino, vinieron a medir la puerta, como ha dicho Magdalena... ...y entonces se encontraron con esto. El sábado 11 de enero subí con ellos a verlo y ya empezamos a actuar desde el primer minuto. Pero Víctor quedó con el alcalde porque tenía una entrevista ya apartada y habló con él. Y yo el lunes 13 ya informé al Obispado, a Patrimonio y también al Ecónomo de la Diócesis... ...para que tuvieran conocimiento. Y ya al ver cómo se desarrollaba todo dijimos, bueno, pues lo primero buscar un sitio... ...y qué mejor sitio, como ha dicho Magdalena, que las misioneras de la Caridad y la Providencia... ...las monjas del Calvario, que tienen espacio para custodiar todo, inventarial también. Cuando se sacaron todas las cosas, se inventarió para que no falte ninguna pieza, ningún enser... ...ningún bien mueble, que eso es importante, que es el patrimonio de todos. Aunque yo siempre lo digo, o sea, aunque la propiedad, digamos, es del Obispado... ...es patrimonio de Linn, es patrimonio cultural de Linn. Entonces, pues a nosotros nos toca custodiar. Decir que una de las cosas que estamos pendientes, yo ya llamé también el lunes pasado a Ramón... ...y estuvimos hablando con él, y entonces para que la arquitecta municipal suba cuanto antes... ...y precintar este lugar, y ya ponernos en marcha para hacer un proyecto de restauración... ...y porque seguramente serán no solo los dos tejados pequeños, sino a lo mejor puede ser la cubierta entera... ...pero tampoco estamos hablando de una obra faraónica, o sea, las dimensiones son las que son. Entonces vamos a intentar ponernos en marcha cuanto antes, pero ante la pregunta de la Semana Santa... ...pues no depende de nosotros, o sea, la gente tiene que comprender que primero la seguridad de las personas... ...y luego hacer las cosas bien, pues sacar un proyecto, un concurso, que la gente pueda... ...los obreros que necesitan trabajo también, y luego buscar financiación, estamos en esas. ¿La financiación os ha dicho algo el Obispado? Es que es muy pronto, o sea, si no tenemos... ...ahora mismo hemos entrado porque está abierta, o sea, no está precintada. Tenemos que precintarla, tenemos que hacer un proyecto, tenemos que seguir las normas... ...como todos los vecinos de allí, entonces, ojalá que sacamos la financiación seguida... ...y esperemos que no sea mucha tampoco. Pues este es el estado en el que se encuentra la ermita del Calvario con la mala noticia... ...que seguramente con el poco tiempo que queda no se puede abrir para esta Semana Santa. Y después de ver el estado de la ermita del Calvario, nos vamos con más noticias... ...que han pasado durante esta mañana, vamos con ellas. El Ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha sacan 145 plazas en los planes de empleo... ...con dos colectivos prioritarios, las víctimas de violencia de género... ...y los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad. Se presenta el proyecto de señalización turística para el Parque Arqueológico... ...del Tolmo de Minateda, el Conjunto Histórico de Llin y también de sus pedanías. El Consejo de la Discapacidad de Tobarra organiza unas jornadas... ...con dos personas con déficit visual, que exponen sus experiencias de vida... ...a los alumnos del Instituto y los usuarios de Aspro. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo pone a disposición del Ayuntamiento de Egin... ...ayudas económicas destinadas a la contratación temporal de personas en desempleo... ...durante un periodo de seis meses para la ejecución de proyectos de interés general o social... ...con la finalidad de crear oportunidades de inserción en el mercado laboral... ...así como actuar y renovar sus competencias profesionales... ...y prevenir el riesgo de exclusión social. En la convocatoria de estos planes de empleo para el 2020 habrá 145 plazas. Dar toda la información posible a los ciudadanos y ciudadanas de Egin... ...en este caso a los desempleados que tengan intención de participar... ...en el proceso de selección del plan de empleo de Castilla-La Mancha... ...que como sabéis tenemos concedidos 145 trabajadores... ...y que iniciamos ayer lunes el proceso de selección... ...publicando, o sea, antes de ayer lunes, perdón... ...publicando la PASES ese lunes y empezando a recibir solicitudes... ...desde el martes. Son diez días hábiles, con lo cual se pueden presentar solicitudes... ...hasta el día 10 de febrero, si no me equivoco... ...y sí quería hacer incidencia en dos o tres aspectos fundamentales... ...para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de presentar la solicitud... ...y de concurrir al procedimiento. Las solicitudes se podrán realizar hasta el 10 de febrero. En primer lugar, decir que independientemente de que haya unos contratos... ...que se vayan a realizar, seguramente a mediados de marzo... ...cuando se termine el proceso de selección y otros contratos... ...a primeros de mayo, incluso unos contratos muy específicos... ...que se harán en junio, las solicitudes para concurrir a todo el proceso... ...se tienen que presentar ahora, en estos diez días hábiles. Es decir, en estos diez días hábiles se van a seleccionar a los 145 trabajadores... ...independientemente de que unos empiecen a trabajar en marzo... ...y otros empiecen a trabajar en mayo o incluso en junio... ...los dos trabajadores que tenemos de tres meses para las escuelas de verano. Se seleccionarán ahora. ¿Qué quiere esto decir? Que las personas que concurran al procedimiento tienen que cumplir los requisitos... ...que ponen la normativa ahora y también cuando se vaya a hacer la contratación. Hay dos colectivos prioritarios. Uno son las personas que han sufrido violencia de género. Desde el momento en que nosotros presentamos la oferta, que fue hace 15 o 20 días... ...y el que no estuviese inscrito en ese momento en la oficina de empleo... ...pues automáticamente no puede participar en el proceso... ...o si participa será excluido del mismo por esa circunstancia. En segundo lugar, quería incidir en que hay dos colectivos prioritarios en el plan de empleo. Son dos colectivos prioritarios que vienen marcados por las directrices de la orden de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y son, por un lado, las víctimas de violencia de género... ...que, como sabéis, siempre es un colectivo prioritario en todos los procedimientos... ...y que, en este caso, la orden específicamente compromete a los ayuntamientos... ...a que al menos el 15% de los contratos que se realicen sean con víctimas de violencia de género. Además, estas personas que son víctimas de violencia de género... ...no tienen que cumplir otro de los requisitos fundamentales... ...que es la inscripción en el desempleo. Simplemente, con que estén inscritos en el momento de la contratación... ...pueden acceder al puesto de trabajo. Otros son las personas que, desde servicios sociales, reciben el ingreso mínimo de solidaridad. Y otro colectivo prioritario es el colectivo que nos viene de servicios sociales. Este colectivo prioritario se refiere a aquellas personas... ...aquellos trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo... ...que estén cobrando la ayuda de emergencia que tiene servicios sociales. Es decir, el ingreso mínimo de solidaridad. En este caso, todas las personas que estén cobrando este ingreso mínimo de solidaridad... ...tienen preferencia absoluta y serán contratados. ¿Qué quiere esto decir? Pues que, en el caso de las personas con ingreso mínimo de solidaridad... ...la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha nos ha mandado ya el listado... ...y esas personas serán contratadas sí o sí, pase lo que pase. Bueno, a no ser que alguna, por alguna circunstancia especial o particular, enfermedad, pueda renunciar. Con estos dos colectivos prioritarios se reduce la oferta de plazas para las demás solicitantes. Quiero dejarlo claro y aprovechar vuestros medios para que la ciudadanía de allí lo sepa... ...es que esto reduce mucho el margen o el margen de actuación, el campo de actuación... ...para las personas que no pertenecen a estos colectivos prioritarios... ...sobre todo en el tema de los peones. Porque sabéis que la inmensa mayoría de las personas que participan en el plan de empleo... ...pues optan a las plazas de peón porque no tienen titulación o no tienen capacitación profesional... ...para el resto de las plazas. Esto nos va a dejar en un margen muy estrecho para contratar a personas que no sean de estos colectivos prioritarios... ...porque según nos informan desde el Centro de las Mujeres y desde los Servicios Sociales... ...estaríamos hablando que cerca de un mínimo de 40 o 40 y tantas personas provienen de esos colectivos prioritarios. Los requisitos para el resto de personas que estén interesadas en inscribirse en esta oferta de empleo... ...nos lo explica el concejal del área. Los requisitos son demandantes inscritos en la oficina de empleo en la fecha de la oferta... ...que es el 20 de enero de 2020 y que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses... ...dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha. Es decir, que en todo el año 2019 y el último semestre prácticamente del 2018 tienen que haber estado inscritos al menos 12 meses. Eso es un requisito imprescindible. Todo el que no cumple esos requisitos, salvo lo que hemos comentado de las víctimas de violencia de género, pues estarían excluidos del plan. No quiere decir que no hayan trabajado durante todos esos meses, sino que pueden haber trabajado hasta seis meses dentro de los últimos 18 meses. Para la selección influirá la edad, las cargas familiares, haber sido autónomos y estar en desempleo, tener discapacidad... ...y las personas que convivan con dependientes. Tener entre 25 y 65 años, con lo cual también quedan fuera todos los menores de 25 años, salvo que tengan cargas familiares, como veis en el siguiente punto. Y también se incluyen a los que hayan cotizado en el régimen de trabajadores autónomos, siempre y cuando estén inscritos como demandantes de empleo y con los mismos requisitos que el resto. También se incluyen las personas que hayan estado o que hayan convivido o que estén conviviendo con personas dependientes y las personas con discapacidad. Todo esto en el baremo, especialmente las personas con discapacidad, pues tendrán unos puntos por esa circunstancia. En la convocatoria de este año han influido más factores para que las plazas sean menos. Que sepan que en este año las circunstancias son las que son, el número de contratos que se nos ha concedido es menor por las cuestiones presupuestarias que todos conocemos, el aumento del salario mínimo interprofesional, la falta de presupuestos nacionales que han influido en que la orden de la Junta, con el mismo dinero del año 2019, se vayan a hacer los contratos de 2020, lo cual reduce el número de contratos. Y nada, esperar que tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como luego el Estado, pues saquen otros planes que ya os iremos informando. El Ayuntamiento presenta el proyecto de señalización turística para el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda, el Conjunto Histórico de Llin y sus pedanías. El objetivo es darle más visibilidad a los recursos turísticos y que sirva de reclamo. Dar la primera pincelada de que ayer se aprobó el Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha. Eso nos va a dar herramientas para poder hacer cosas en el JIN y sobre todo para empezar a meter el JIN en el que sea más visible. Esa visibilidad está dentro de lo que vamos a hablar aquí. Los 16 millones de euros que aparecen en señalización, parte de esos 16, evidentemente lo que nos toque, va a ir precisamente a la asignación de las autopistas. Pero el Plan Estratégico va mucho más allá y eso ya lo iremos desgranando más adelante. Pero yo creo que tiene que ser la industria del turismo, tiene que ser la industria del siglo XXI para el JIN. Tenemos que apostar muy fuerte por el turismo y tenemos que hacer visible. Ese es el eslogan que llevamos y que todavía mantenemos de JIN te suena, hemos de conseguir que JIN le suene cada vez a más gente y llegar mucho más lejos. Desde la Oficina de Turismo se está realizando la labor dentro del proyecto denominado SIXTO. Yo quiero remarcar aquí el trabajo que ya he hecho. Esto no se hace de la noche al día, esto no se hace de decir, pues mira, hemos tenido suerte y nos ha caído. No, no. Es un trabajo de zapa, es un trabajo de día a día, de preguntar, preguntar y preguntar. Cada vez que se me preguntaba, o se nos preguntaba, pero a mí, sobre todo en señalización de las autopistas, ¿qué se hace? Pues llamar todos los días a Toledo. ¿Qué se sigue haciendo? Llamar todos los días a Toledo. Ciertamente llevamos trabajando en el asunto de señalización de la autovía desde el año 2017. A pesar de que JIN ya estaba dentro del manual SISTO, el SISTO es un sistema de señalización integral homologada a nivel de Castilla-La Mancha, en el cual deben de autorizarte primero para ser un destino susceptible de señalizar. Nosotros tenemos la suerte de ser dos destinos. Tenemos como, podemos señalizar JIN como conjunto histórico, como todos sabéis, declarado bien de interés cultural, y luego el Tolmo, como parque arqueológico, también se va a señalizar. Este manual, bueno, pues está elaborado, está aprobado desde finales de verano del año pasado y, bueno, pues está pendiente de la licitación que se llevará a cabo en los próximos meses y la ejecución de las obras, pues esperemos que a finales de este año, principios del año que viene, ya estén las señales instaladas en la autovía. Más de 2.000 vehículos a la hora verán las señales desde la autovía. Se señalizará, como he dicho, las dos partes de JIN, tanto el conjunto, tanto el casco antiguo como también el parque arqueológico y se empezará a señalizar en los dos sentidos desde 40 kilómetros antes de la salida. Con lo cual es un punto muy interesante y nos va a dar muchísima visibilidad, teniendo en cuenta que en conversaciones con la demarcación de carreteras nos dieron un ratio de paso de más de 2.000 vehículos a la hora. Entonces, esto supondrá un punto de inflexión a la hora de dinamizar un poco más lo que son nuestros recursos turísticos y, por ende, nuestras empresas turísticas locales. Y esa es la línea que estamos manteniendo. La autovía nos tiene que servir de enganche y luego, una vez que entren, pues que puedan llegar a los diferentes sitios que tenemos en el JIN y en nuestras pedanías para visitarnos. Esto es un granito de arena más, como decía María Jesús. Nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda poner en valor todos los, aunque no me guste mucho la expresión, todos los elementos que tenemos, cuidarlos y ofrecerlos con una oferta turística en la que también, y yo quiero destacarlo desde aquí, tienen que implicarse los agentes externos que actúan en el territorio. Es decir, no sirve de nada que nosotros hagamos estas cosas si luego los restaurantes no se implican, los hoteles no amplían su oferta, las agencias de viajes no ofrecen PAC o opciones, las asociaciones que intervienen en el territorio no echan una mano y arrima en el hombro, como hemos hecho en alguna acción que se está haciendo en el casco histórico con las diferentes asociaciones, entre todos tenemos que conseguir que esa visibilidad que vamos a poner con las señales luego se acerque al visitante o al turista que quiera pasar por allí. Habrá señales inclusivas. Estamos trabajando para que sea una señalización inclusiva, es decir, la señalización va a ser adaptada para minutos válidos a través de lecturas en braille y también con audioguías para personas sordas. Va a estar accesible para que una persona en silla de ruedas pueda acercarse y leer los textos e interpretar perfectamente los mapas. Entonces quiero que sepáis también que estamos trabajando en ese sentido para que el casco, a pesar de nuestra orografía, sea lo más accesible a todos los visitantes. También se pretende que las pedanías tengan señalizados sus recursos y que reciban visitantes. La accesibilidad de las pinturas rupestres, que estamos trabajando en ello, de hecho el arquitecto al que se le encargó el proyecto está realizando el proyecto, y la señalización de lo que es el casco urbano de Llin y las pedanías. Muy importante que también quisimos incluir a nuestras pedanías en la señalización turística de todos nuestros bienes de las pedanías. La empresa que está realizando las actividades... Es una empresa llinera, Nairobi Estudio. Nairobi Estudio, que son llineros, y hemos mantenido diversas reuniones, más Marian como técnico, pero yo también con la empresa, dejándole claro el tipo de señalización que queríamos, que queríamos que fuese una señalización que cumpliese dos objetivos. Primero, la propia visibilidad de los elementos turísticos y patrimoniales que tenemos en el municipio, y por otro lado, dirigir también un poco el tráfico hacia esos bienes de interés cultural y hacia las zonas, bienes de interés cultural, me refiero al casco histórico fundamentalmente, y dentro de ello a las diferentes zonas que pueden ser de interés para el visitante. En la reunión con la empresa destacaron los bienes de las pedanías. Por ejemplo, que esa señalización incluyese la torre de ISO, en la que estamos trabajando, de hecho, tuvimos también, estuvimos hablando de la posible denominación y decidimos que finalmente la denominación sea torre de ISO, que es como la conocemos todos, independientemente de que luego con los estudios de Julio Navarro y demás pueda tener otro nombre más técnico, pero que es como se conoce, y los lanzantes, que es otro bien de interés cultural, aunque sea inmaterial, en ISO. En Agramón, por supuesto, también tenemos esos bienes de interés inmaterial, como es la Semana Santa declarada de interés turístico regional, y las tamboradas patrimonio de la humanidad. Y en las otras pedanías, pues los bienes que podemos poner en valor, desde el Vic de Cañada de Agra, al volcán de Can Carís, y por supuesto en Minateda, pues el Tolmo y las pinturas rupestres. En la comarca tenemos grandes carencias en cuanto a visibilizar nuestro patrimonio. Yo creo que es un avance importante porque uno de los defectos que teníamos muchas veces en Ellín, y luego extensivo a nuestra comarca, en la que deberemos profundizar en el futuro, es que tenemos cosas, pero no las tenemos visibles, ni las tenemos señalizadas, ni las podemos ofrecer al visitante, porque ni siquiera el que viene de fuera sabe dónde están. A mí pasa aquí en Ellín, pero pasa con el acueducto de Albazana, y pasa con muchos bienes de interés que tenemos en la comarca. Tanto de interés cultural, como también de interés de turismo de naturaleza, como el volcán de Can Carís, etc. Yo creo que eso es un paso importante, y que tiene que ir ligado a otros pasos. Por eso queremos actuar en el casco histórico, para mejorarlo, para que tenga mejor accesibilidad y una mejor propuesta para el visitante, y esa es la línea que estamos manteniendo. La marca Ellín dos Patrimonios será la insignia de la localidad. Originalmente, cuando se diseñaron los logos, no aparecían nuestros dos patrimonios. Y no aparecían, bueno, porque no se les estaba reforzando lo suficiente. Ahora mismo tenemos aquí algo que es importante, y algo que tiene que ser nuestra marca, nuestros dos patrimonios. Evidentemente, estos iconos que nos indican los patrimonios de la UNESCO, tanto patrimonio inmaterial como material, las pinturas rupestres y la tamborada, tiene que ser nuestra marca. Y también este, porque es el que hemos decidido ponernos. Esto tiene que estar en todos los sitios. Tenemos que hacer visible esos Ellín dos Patrimonios. Ellín es un sitio único donde parar, visitar, comprar y hacer un montón de cosas, pero para eso tienes que decir por qué vamos allí, porque es Ellín dos Patrimonios, la ciudad de los dos patrimonios. Se está diseñando una ruta turística Ellín dos Patrimonios. Que la ruta es esto, los dos patrimonios. Vamos a ver cómo lo hacemos, con hombres de Neardenthal, hombres prehistóricos tocando el tambor, o gente tocando el tambor pintando. No sabemos todavía cómo hacerlo, pero tiene que ser algo suficientemente fuerte y potente para que lo identifique como algo efectivamente de Ellín de estos dos patrimonios. La concejal de turismo pretende luchar por que estas señales sean una realidad. Lo que queríamos hacer, que ese Ellín dos Patrimonios vaya en todos los sitios, en un móvil, en un portátil, en una cámara de nuestra televisión, en absolutamente todo, se tiene que ver este logo. Y este logo es la marca de Ellín que nos tiene que lanzar hacia el futuro. Digo, baja la botella, vamos a hacer el acto formal de entregar la botella de vino al único que ha seguido el criterio. Es decir, nosotros tenemos que decir que Ellín, de alguna manera, es un sitio singular. Esta singularidad la tenemos que marcar y esta es nuestra marca. Se verá, en principio, la actualización interna, y eso sí que tenemos autorización porque lo hacemos nosotros, pero vamos, que sepáis desde aquí que yo voy a pelear para que aparezcan las autopistas. Esa es mi pelea, esa es mi pelea. Y vamos, como que hay que hacerlo con un graffiti, da lo mismo. Pero esta debe ser la marca. Y la marca que todo el mundo la identifique, cuando lo vea, no necesita saber más. Ah, pero si eso es Ellín. Ah, pero si esa marca es Ellín. El Consejo de la Discapacidad de Tobarra ha organizado una jornada en la que dos personas con déficit visual exponen tanto alumnos del instituto como usuarios de Asprona los problemas con los que se encuentran en su día a día. Pues esta mañana es una actividad bien bonita que se lleva a cabo a través del Consejo de la Discapacidad Municipal. Es una visita de dos miembros, en este caso son pareja, uno es invidente y el otro es ciego, con el perro guía. Y entonces se trata de mostrar a la población juvenil cómo es la vida de una persona con discapacidad, en este caso con un problema visual, y las dificultades que tienen. Y de qué forma podemos, desde luego, estando informados y siendo conocedores de sus limitaciones, pues de qué forma se les puede ayudar para facilitar el día a día. Con los usuarios de Asprona el enriquecimiento ha sido mutuo. Primero han hecho una visita a Asprona, porque Asprona también forma parte del Consejo de Discapacidad. Y bueno, pues ha sido quizá de carácter recíproco, ¿no? La información que los usuarios de Asprona han trasladado a estas personas con problemas visuales, y ellos han mostrado, pues eso, ¿no? Como qué dificultades tienen ellos. Ha sido algo entrañable, y la verdad es que es enriquecedor para todos. Enseñan a colectivos cómo viven, y que en nuestra sociedad cabemos todos. Pues esta mañana estamos haciendo, simplemente compartiendo con los chavales, pues nuestra vida, el día a día, cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas, y dando testimonio a todos que todos podemos hacer más y más y más. Que seamos conocedores todos, ¿no? Todos los vecinos, ¿no? En este caso seamos conocedores de que este tipo de limitaciones existen, y que, desde luego, de qué forma se les puede ayudar. La actitud de los chavales es totalmente receptiva, y, desde luego, yo pienso que se van a quedar impresionados, como nos está pasando a nosotros, con toda la información y las pequeñas cosas con las que podemos hacer más fácil la vida. En su día a día se encuentran problemas de acceso con el perro guía, mobiliario urbano, con el que tropiezan, y las zonas que no están adaptadas para su discapacidad. También se encuentran con algunos incrédulos. Pues hay varios, por ejemplo, pues yo con el perro, ahora menos, pero he tenido muchos problemas. Me han prohibido entrar al hospital, que he luchado. Me han prohibido entrar a los autobuses, que también he luchado. Pues mucha gente ha ido a Mercadona y me ha dicho, al perro no. He luchado. Creo que nosotros, nuestra asociación, y nosotros dos, como invidentes, estamos abriendo fronteras de las vallas que hay, que hay que quitarle a nosotros, a los que nos molestan. Las aceras, en este pueblo, Albacete, bueno, Albacete es un pueblo, parece que es un puerto más grande, pero es un pueblo. Bueno, entonces, las aceras, encima de la acera está, bueno, primero está el bordillo de la acera y luego ya está lo que es la calle, que es donde aparcan los vehículos. Pero lo que es la acera, hay muchos plantados metálicos. Ponen papelera o alguna señal, o Dios sabe qué. Pero eso está a partir del bordillo de la acera a buscar la pared. Y a lo mejor está como dos palmos, tres palmos adentro de la acera. Y sin darte cuenta, te das con el plantado que hay ahí, aunque lleves el bastón, porque el bastón identifica muchas cosas, pero no todas. Porque el bastón es un vaivén. Y en el momento que el bastón va hacia la izquierda, esto lo tienes a la derecha, o al revés, según por qué hacer avás. Y muchas veces tropezamos con el plantado. Yo no sé por qué está ahí. Quien en su momento decidió ponerlo, porque no tenía nuestro problema visual, si no, no lo habría puesto. Es mi opinar. Bueno, el perro y yo somos uno. Mi perra, Glass, y yo somos unos. ¿Qué pasa? Hay personas que no creen que mi situación es real y te prueban. Se ponen delante para que tropieces o a ver qué haces. Si evitas el obstáculo, o vas hacia el obstáculo y te das con la nariz en el obstáculo. Desde su asociación, buscan solucionar estos problemas con los que se enfrentan para que otras personas no les pase. Luchando sobre ese tema. Estamos yendo al ayuntamiento y a los sitios de administración que corresponda para ver si hay solución. El Consejo Local de la Discapacidad tiene dos años y como objetivo buscan optimizar los recursos para todos los colectivos. Pues el Consejo Local de Discapacidad creo que lo constituimos en 2017. Entonces, de lo que se trataba era de aunar todos los recursos sociosanitarios que trabajan para personas con algún tipo de discapacidad. Ahí está conformado, desde luego, por los servicios sociales básicos. Son servicios sociales del centro de salud, servicios sociales del centro de mayores, esta AFA, Asociación de Familiares con ACM y otras demencias, constituye también ASPRONA, Centro de la Mujer, Cruz Roja, no sé si me dejo alguien más. Y luego la participación de un representante de cada grupo político. De lo que se trata es el objetivo fundamental es de aunar los recursos que hay a nivel municipal para que todos seamos conocedores de, primero, lo que hacen todos los demás y pues el aunar los esfuerzos y trabajar al unísono para intentar resolver los problemas en torno a este tipo de personas. Y vamos a conocer la información meteorológica para mañana jueves 30 de enero gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Seguimos con cielo nuboso, nubes medias y altas en general. También mañana jueves en la provincia de Albacete donde soplará un viento flojo del oeste que irá girando por la tarde a noroeste y que podrá ser más intenso temporalmente. En la mitad oriental, en cuanto a las temperaturas, por último, pocos cambios, mínimas de madrugada de entre 6 y 8 grados, las máximas serán de hasta 15, por ejemplo, en Fuente Alamo, en Albacete Capital, 16 en On Tour, 17 en Albata Nato, barra incluso 18 grados de máxima mañana en Egin. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí el momento de la información en su casa, en Televisión Egin. Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a las 9 y media como siempre para informarles de todo lo que pase aquí, en Televisión Egin. Gracias por su atención. Que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!